Aunque no es parte de la mesa de negociación del salario mínimo, Canipan propone un nuevo ajuste que garantice los puestos de trabajo en este sector. Lorenzo Vega Sánchez con la información adelante. El sector panificador ha gremiado a la Cámara Nicaragüense del PAN propone un ajuste salarial este 2024 del 6%. Así lo dio a conocer el presidente de esta organización, Juan Pablo Estrada, quien manifiesta esta cifra de un dígito básicamente va a garantizar la estabilidad laboral y no va a permitir en este caso que hayan de alguna manera despidos en cada uno de los talleres panificadores. El año pasado todavía teníamos un deslizamiento de monedas. Acuérdense que el año pasado todavía teníamos la situación del COVID, entonces teníamos otro tipo de economía. Hoy se ha cambiado ya estabilidad económica. Somos un país ya con una estabilidad económica más sólida. Entonces creo que va a ser un 5 o 6% tal vez porque yo le digo, el Estado de Nicaragua es responsable y él maneja los números más exactos para decidir esto. A pesar que actualmente ningún sindicato representa al sector panificador en la mesa de negociación del salario mínimo, aseguran que sus interlocutores son el gobierno de Nicaragua, a quienes ya les han pasado todas las cifras de crecimiento de ese sector. Sí, ya no hay tanta fuga de mano de obra, pues eso se llama estabilidad en el sector. Crecimiento de PYME, eso se llama estabilidad. Estamos produciendo más del 90% del PAN nacional, la industria artesanal es fuerte, eso se llama estabilidad. Entonces no creo que el Estado que maneja números vaya a hacernos a decir otra cosa. El sector panificador forma parte de la actividad económica de la micro y pequeña industria artesanal y turística nacional, que actualmente tienen un salario mínimo de 5.474.77 Córdobas, pero con un aumento del 6% como lo proponen. Llegarían a sumarse a ese salario 328.48 Córdobas para este año 2024. Con imágenes de Ernesto Alaniz, les informó para Voz TV, Lorenzo Vega Sánchez.